Gracias por venir. Por un lado estamos muy contentos acá por dos motivos, porque hoy se abre una puerta muy importante para todos los trabajadores y también para el trabajador textil, porque hoy un trabajador textil puede contar con un verdadero sindicato que es un verdadero sindicato que defiende a los trabajadores, que es la CCEP CTA y también que estamos acompañados por la CTA Autónoma que nos ayudó para que podamos abrir esa puerta. Y hoy estamos muy contentos, estamos haciendo una producción de campera y agradecerle a esa marca por brindarnos esta posibilidad de demostrarle lo que sabemos hacer que es coser y entregar el mejor producto. Y ojalá que las marcas vean que no le tengan miedo a los trabajadores porque estos trabajadores no le van a robar y le van a entregar el trabajo a tiempo no lo van a estafar como lo hizo un empresario que es Pablo Enrique que estafó, lo engañó y encima lo boludeó tanto a nosotros como a ellos y decirle a las marcas que vuelvan que tienen la seguridad acá que los trabajadores le van a dar la seguridad de que sus productos van a ser confeccionados en las estándares de calidad que ellos piden y van a estar entregadas a tiempo. Pero antes de agradecerle a estas dos, tenemos tres marcas que nos están dando el apoyo nos están dando la confianza de confeccionarles estas prendas y la verdad que estamos muy contentos porque hoy estamos muy contentos porque hoy es día de celebración pero el tema es que nosotros sabemos muy bien y somos conscientes que va a ser difícil porque hay que levantar esta fábrica pero bueno, luchamos tanto durante seis meses y creo que la unidad que hay entre los compañeros y la responsabilidad que tenemos cada uno yo creo que esta fábrica va a ir para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!